Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el placer y el honor de tener a una persona venezolana, con mucha trayectoria a nivel del coaching, gerencial, y pues hoy el tema es el color de mis días, una mirada a nuestro estado de ánimo. Así que hoy tenemos a Francer Buenaga, así que bienvenido, Francer, la sala es tuya. Gracias, Gerardo. Bueno, un saludo muy cordial para todos, agradecido en primer lugar de esta oportunidad y de que estemos reunidos en este espacio, que lo considero un espacio de aprendizaje para todos. Es un momento para poder compartir, para poder intercambiar. Si bien el formato habitualmente se centra en el hecho de una exposición y posteriormente la apertura para poder intervenir, yo al igual que en la sesión pasada, voy a pedirles que tengan papel y lápiz, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio durante el momento en el cual vamos desarrollando la conversación. Entonces, para que lo tengan por ahí anotado, a lo mejor se han preguntado ¿por qué se llama el color de mis días? ¿Qué tiene que ver el color con este momento? ¿Qué tiene que ver el color con mi estado de ánimo? Y precisamente surge de la necesidad de hacer, de dar una mirada, de mirar nuestros estados de ánimo. Tiene que ver con la búsqueda de nuestro bienestar, con nuestras experiencias, con la posibilidad de mirar a nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo redescubrir nuestros poderes. Tenemos poderes, somos poderosos, hemos sido dotados de poderes y esos poderes tienen que ver con la posibilidad de decidir qué sucede con lo que sucede. ¿Qué me sucede a mí? ¿Qué hago yo? ¿Qué valor y qué significado le doy yo a lo que sucede en mi entorno? Y es precisamente de eso que se trata esta conversación. Nosotros tenemos una vida dinámica en la cual estamos experimentando constantemente situaciones. Algunas las valoramos como positivas, otras las valoramos como negativas. Otras veces simple y llanamente las vivimos sin fijarnos cuál es el valor que podría tener. Otras las consideramos trascendentales. En oportunidades aprendemos, en otras ocasiones resistimos el aprendizaje. Y es precisamente esa la dinámica. Y quise asociarlo al color, porque de alguna u otra manera el color para nosotros tiene un significado. Y por eso se habla de la psicología del color. Porque a través de la psicología del color, los expertos han trabajado las dimensiones de la mente, de los estados de ánimo y de lo que esas sensaciones pueden generar en nosotros. Y es que precisamente en la paleta, en la dinámica de los colores, reconocemos colores cálidos y colores fríos, los azules, los morados, los verdes, están asociados al frío. Y la gran pregunta es, ¿por qué están asociados al frío? Y es que cuando estamos en un espacio donde a lo mejor hay mucha vegetación, donde los tonos son grises, los tonos son oscuros, los tonos son azules, hay un mensaje hacia nosotros, un mensaje que tiene que ver quizás con el agua, con la naturaleza, que tiene que ver con la baja intensidad de esa vibración del calor. Pero de igual manera sucede en sentido contrario. Cuando estamos ante colores amarillos, naranjas, rojos, entonces ya sentimos que hay una vibración más energética, más vibrante. Hablamos de un espacio de quizás de tener otro tipo de sensaciones. Y en la psicología del color precisamente se trabaja el empleo, el uso de los colores, para poder trabajar estados de ánimo y situaciones que puedan facilitar la resolución de conflictos para quienes están viviendo momentos de tensión. Cuando una persona a lo mejor está alterada, cuando una persona tiene con frecuencia esos momentos en los cuales su ánimo, su temperamento se expresa, hacia la visceralidad, hacia la inquietud, se busca la posibilidad de que el entorno cambie, el entorno le envíe señales a través del color, en este caso, para que baje la frecuencia cardíaca y de esa manera la persona pueda sentirse mejor. Por el contrario, cuando queremos llamar la atención, cuando queremos activar, buscamos colores más cálidos, que tengan más movimiento, más vibración, y de esa manera cambiamos quizás el estado de ánimo triste, el estado de ánimo pasivo de una persona a algo más vibrante. Y yo me hice la pregunta en ese momento, bueno, ¿y cuál es mi color habitual? ¿Cuál es el color con el cual yo pinto mis días? ¿De qué manera lo veo? ¿De qué manera permanezco? ¿Es que necesito en muchos momentos que la intensidad baje, o por el contrario necesito activar, necesito activar la vibración? Y es la misma pregunta que empiezo a hacerle a ustedes, ¿de qué color pintan ustedes sus días? ¿De qué color lo observan? Y vamos a ir teniendo una aproximación hacia eso. Para mí es muy interesante asociar los colores con las estaciones, y quizás esa asociación también me lleve a mirar un poco los estados de ánimo, y también las etapas de la vida. Cuando hablamos de la primavera, hablamos de un momento de nacer, de novedad, hablamos de la posibilidad de que haya colores, de que haya brotes, de que haya juventud, y quizás por ahí vemos el concepto de la primavera como ese momento de la vida en el cual todo es nuevo, todo está renaciendo, todo está brillando, y lo asociamos a los colores, al sol, lo asociamos a esos momentos en los cuales hay frescura. ¿Cuánto de esa primavera hay en nuestro diario vivir? También están los momentos del verano, otra época del año, en el cual quizás hay más calor, los colores son más rojizos, y eso está asociado a mucha alegría, y es que precisamente los colores naranja, amarillo, que se hacen muy presentes en esas épocas del año, son colores que evocan energía, que activan el pensamiento, que aceleran el corazón, y de esa manera esa época nos habla de vigor, esa etapa del año nos habla de vigor, de felicidad, y bueno, yo lo asocio también con la juventud, con esa efervescencia, esa fuerza, esa energía, con la cual cuando tenemos 17, 18 años, 20 años, vamos por el mundo considerando que tenemos toda la fuerza, toda la energía para comernos el mundo, y esa es una etapa muy importante, es una etapa de experimentar, de crecer, de creer que hay posibilidades. Luego viene el otoño, en donde quizás ya ha madurado el espacio, ya el tiempo ha ido haciendo que haya un cambio, que haya una renovación, ya los colores son más amarillos, ocres, verdes, ya tienen un sentido que está más orientado a la tierra también. Entonces estamos hablando de una etapa de cambio, de una etapa de renovación, una etapa en la cual hay madurez, y hay la posibilidad de renovar, de renovar lo que hemos venido haciendo, de renovar lo que hemos venido viviendo. Para mí esa es la etapa en la cual cada uno de nosotros dice, mira, esto que he venido haciendo, la forma que he venido llevando mi vida, ya ha cumplido su objetivo, y ahora quiero cosas nuevas, quiero renovar, quiero trascender, quiero dejar un legado, me toca cambiar. A veces es un momento difícil para algunos, para otros es un momento de mucha oportunidad, pero a todos nos llega ese momento en el cual hay un cambio, y yo lo asocio también con esa etapa de la vida, en la cual ya hemos concretado muchos de nuestros proyectos, y decimos, estas tareas las tengo pendientes en mi vida, y en este momento yo estoy en la posibilidad, en la oportunidad, de generar cambios, de dejar una semilla, de dejar un legado. Y luego viene la etapa de invierno, con sus colores quizás más fríos, más pálidos, la etapa de la introspección, de la calma, de la serenidad, de la pasividad, en donde quedó atrás ese movimiento enérgico de querer comerme al mundo, y más bien en este momento, admirar, contemplar las cosas que suceden, y que los aportes, aunque sean pequeños, sean significativos en nuestra vida, los grises que tienen que ver con esos espacios de calma, de neutralidad, están presentes en ese momento. Entonces, si vemos esto que he narrado, que es como el tránsito a través de las estaciones, los colores, muchos se conectan también con cada uno de nosotros, se dice que las ciudades tienen estados de ánimo, que están asociados a esa condición climática, que permanentemente está allí. No es lo mismo vivir en Curazao, en Aruba, donde la palabra sola ya nos resuena a Caribe, a color, a trópico, a vivir a lo mejor en la Patagonia, donde ya hay temperaturas más bajas, donde la vegetación tiene una tonalidad más oscura, producto de quizás la baja frecuencia de la radiación. Entonces, digamos que cada una podría entonces terminar enseñándonos, mostrándonos, evidenciando una condición anímica. ¿Y por qué lo conecto con la condición anímica? Por lo mismo que planteaba hace un momento, cada uno de nosotros va pintando entonces sus días en función de ese entorno, en función de lo que va viviendo, pero ahora yo quisiera ir incorporando elementos que nos permitieran ver si esta condición, si ese estado anímico tiene que ver con lo que yo mismo decidí, con mi propia autoría, con mi propio pincel, o tiene que ver quizás con lo que yo obtengo desde afuera. ¿Hasta dónde yo tengo una actividad, un poder, para poder pintar esos días de acuerdo a lo que yo soy como observador? Esa quizás es la pregunta que vamos a responder. Y yo quiero que, por favor, ustedes tomen su lápiz y su papel, y hagamos un cuadro. Un cuadro en el que coloquemos tres filas. La fila va a ser mañana al amanecer, en la primera fila. La segunda fila va a ser al mediodía, en el medio. Y la última fila va a ser la noche. Entonces, nuestras tres filas van a ser mañana, mediodía y noche, mañana, tarde y noche. Y vamos a colocar cinco columnas. Es decir, vamos a trabajar cinco días. De lunes a viernes. Entonces, nos va a quedar un cuadro en el cual vamos a tener tres filas, mañana, tarde y noche. Y vamos a tener cinco columnas, de lunes a viernes. Esa es la primera indicación. Y lo que yo les venía narrando hace un momento tiene que ver con los colores. Yo les decía que los colores cálidos hablan de energía, el amarillo es un color de energía, de fuerza, el naranja, de alegría. Mientras que el rojo habla quizás de intensidad, de emociones, de rabia. Puede hablar de conflicto, puede hablar de tensión. Al mismo tiempo puede hablar de amor. Pero mirándolo desde el punto de vista emocional, lo que más conecta al color rojo es precisamente con la tensión en la emoción. Mientras que el verde lo asociamos mucho a la esperanza, a la novedad, también lo asociamos a la salud y en ocasiones lo asociamos a la enfermedad. Porque pensar que nos podemos poner verdes es algo que nos suele inquietar. El azul tiene que ver con la profundidad, con la introspección. En ocasiones es asociado a la tristeza. Es asociado a esos momentos en los cuales necesitamos parar, necesitamos reflexionar, ganar seguridad. Entonces, digamos que le he narrado estos colores con la intención de que ustedes ahora llenen su cuadro con lo siguiente. Yo quisiera que hicieran un ejercicio de recordar en la última semana cómo amanecieron el lunes. ¿Cuál es su emoción, su estado anímico al momento de amanecer? Pero quiero que lo hagamos con los colores. Es decir, si amanecieron alegres, contentos, vibrantes, coloquen el amarillo. Si amanecieron con energía, con entusiasmo, con ganas de trabajar, entonces coloquen el naranja. Si por el contrario amanecieron tristes, amanecieron melancólicos, amanecieron bajos de entusiasmo, utilicen el azul. Si la emoción está asociada a la expectativa, vamos a utilizar el verde, asociarlo a la esperanza. Si por el contrario amanecieron con miedo, vamos a utilizar el morado. Si amanecieron disgustados, si ese día no se sentían bien y la emoción tenía más que ver con disgusto, con molestia, con enojo, entonces utilicen el rojo. Lo que quiero es que miremos ese amanecer del día lunes y digamos cuál de esos colores me hace, me genera conexión con ese momento. Y vamos a mirar nuestro cuadro y vamos a ir colocando colores. Colores que tienen que ver con mi emocionalidad. Mañana, tarde y noche. Que cada uno de esos colores me vaya entonces orientando a mí al final para saber cuáles son esos colores que más permanecen en mis días. Entonces, mientras ustedes van escribiendo, mientras van mirando sus días, yo les voy a ir recordando la emoción asociada al color de manera que ustedes simplemente llenen el cuadrito con el nombre del color. Si hablamos de alegría, si hablamos de felicidad, utilizamos el amarillo. Si hablamos de entusiasmo, de fuerza, de ánimo para trabajar, utilizamos el naranja. Si por el contrario miramos la tristeza, la melancolía, estamos bajos de ánimo, podemos utilizar el azul para señalar ese día. Si nuestra sensación es de expectativa, de qué pasará, de hacia dónde voy, de qué descubriré, de incógnita, de esperanza quizás, utilicemos el verde. Si nuestro día amaneció con temor, con miedo, con angustia, utilicemos el morado. Coloquen el color morado. Y si el día es un día incómodo, de esos que digo, me levanté con el pie izquierdo, hoy no me siento, como dice mi suegra, tan cristiano, entonces, utilicemos el rojo. Es un día más incómodo, es un día más molesto. y vamos llenando nuestra plantilla. Doy dos minutos más para que ustedes completen el ejercicio. y vamos llenando nuestra plantilla. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué descubrió a través de este ejercicio? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces estoy en esa mezcla Hago proyectos Por alguna razón me cambia Siento que tengo como en estos momentos De mi vida un arco iris Pero que gracias al entusiasmo Que tengo en las mañanas Hago como que un equilibrio Para que ellos no me afecten Sino como que tengo una herramienta Para saberlos manejar ¿Pudiera ser eso así? Ok Bueno ya vamos a mirar Cuáles pueden ser nuestras herramientas Pero gracias por tu compartir Y si yo te pidiera que me dijeras Un color predominante ¿Cuál me dirías? Yo diría que tengo el amarillo Yo sí Sí Ok Excelente Aunque el mío es el rojo ¿No? Ok Pero rojo asociado a pasión No a rabia Ah muy bien Bueno Y hay alguien que quisiera compartir Algo más con nosotros Franser muy buenas tardes Hablas con Diana De Garzón Huila, Colombia Pues siempre me ha encantado El color rojo Me identifico mucho con Neudi Pero ahora que dices Que el rojo identifica La molestia, la angustia Enojo Incomodidad Yo dije ve Pues yo me identifico Igual que Neudi Con el amarillo Soy una persona muy alegre Vibrante Con mucha energía Demasiada energía Con el naranja Que pues es de fuerza ¿No? Ánimo para trabajar Y todo eso Todos los días me despierto Y pues con esa desaluncia Pues me levanto súper mejor dicho Entonces pues yo me identificaría Con el amarillo Y el naranja Pero siempre me ha gustado el rojo Y yo soy de color blanco Y negro para vestir O sea mi ropero La mayoría Está ahí De los colores Y me ha encantado A esa hora Entonces sigo modo esponja Muchas gracias Dante Gracias Diana Voy a continuar Entonces con esta presentación Y quiero que no No abandonen su ejercicio Pues en la medida Que vamos transitando Vamos a ir encontrando El valor que tiene El haber hecho Una primera mirada A nuestros estados de ánimo Reflejo de la luz Recordemos que el color Viene del reflejo De la luz Entonces hay una vibración Mucho más fuerte Mucho más intensa Con el color rojo Por ejemplo A una vibración Prácticamente inexistente Con el color negro O con el tono negro Porque no refleja la luz Y el blanco Que refleja al mismo tiempo Todos los colores Estamos hablando De que en este caso Estamos haciendo Una asociación Por lo que ellos Pueden transmitir Y en el caso De la rabia Por ejemplo Como lo mencionaba Ahorita Diana La asociamos En ocasiones Al color rojo Porque es una emoción Intensa Y vamos a mirar Un poco Este tema De las emociones Antes de seguir Con el tema De las emociones Yo quiero Trabajar con ustedes Algunas distinciones ¿Qué llaman Distinciones? Distinciones son Conceptos Que nos van a facilitar La conversación Desde el punto de vista De tener todos En simultáneo Un mismo lenguaje En primer lugar Yo voy a hablar En varias oportunidades Del observador El observador Que somos nosotros Nosotros tenemos La capacidad De mirar el mundo De observar Lo que sucede El observador Que hay en cada uno De nosotros Se gesta En la medida En la cual Nosotros vamos viviendo Vamos teniendo Experiencias Somos observadores Del mundo Yo puedo Mirar el mundo De una manera Particular Porque Viví una experiencia Yo Siempre Tomo este ejemplo De una Experiencia Que yo tuve En un lugar De trabajo Donde La persona Que me acompañaba En ese momento Como mi asistente Había tenido Una experiencia En ese mismo lugar De trabajo Donde había visto Llegar A una persona A un funcionario De la Guardia Nacional Y darle Y darle una patada A una puerta De vidrio Que había allí Y derrumbarla Y ella sintió Cuando ya Llegue la persona Yo me voy En el momento Que la persona Me avisa Que ya llegó Y sube En el ascensor Ella sale conmigo Al lobby A despedirse Y cuando ella Vio que lo que Salió del ascensor Fue a un Guardia Nacional Esa mujer Se puso Pálida Y le temblaban Las manos Y yo no Entendía Lo que le sucedía Luego Al día siguiente Le pregunté ¿Qué te pasó? Que te vi Incómoda Que te vi Inquieta Y ella me respondió Lo que pasa Es que cuando Yo vi entrar Al Guardia Nacional Yo conecté Esa misma Situación Con lo que Vivimos en el pasado Donde fuimos Víctimas De una agresión Por parte De un funcionario De la Guardia Nacional Razón por la cual Ese momento No significaba Lo mismo Para los dos Ella era Un observador Que había tenido Una experiencia Particular Con una situación Similar a la mía Para mí Fue un momento Normal Donde llegó Una persona Y yo la recibí Entonces Cada uno De nosotros Hace observación Del mundo Mira el mundo De acuerdo A las experiencias A las vivencias A cada uno De esos instantes Que hemos vivido A esos aprendizajes Para todos Nosotros Todo nos significa Lo mismo Y yo hago Siempre este ejemplo Si yo le digo A alguien Píntame una casa Bonita Y esa persona A lo mejor Ha vivido En el mar En la playa Y para esa persona Una casa bonita Es una casa Frente al mar Esa es la casa Que me va a pintar Pero si yo le digo A un indígena Píntame una casa bonita Para él A lo mejor Su casa bonita Va a ser una churuata Una choza Y de esa manera Él me va a expresar Cómo está viendo Cómo está viendo El concepto De casa bonita Entonces Cada uno De nosotros Es un observador Distinto Y cada uno De nosotros Tiene una forma De encontrar sentido A todo lo que observamos Eso sí Es importante Que sepamos Que lo que no observamos No lo podemos intervenir Lo que no miramos Simple y llanamente Es como si no existiera Entonces Primer punto Importante Invitar A cada uno De ustedes A que se reconozca Como un observador Y desde luego Somos observadores Distintos Y todos Los observadores Tenemos validez En nuestra observación ¿Qué es lo que observamos Entonces? Nosotros tenemos Tres dominios Importantes Que cuando Los logramos Combinar Cuando logramos Que haya coherencia En los tres dominios Entonces Es cuando Realmente Podemos tener fuerza En nuestra expresión En nuestra acción Los tres dominios Son lenguaje Lo que decimos Que sale De lo que pensamos De lo que analizamos De la forma Como nos Consideramos Que nos hacemos entender El cuerpo El cual Es muy difícil Que lo engañemos El cuerpo reacciona Tiene una Tiene una Acción biológica Que ante cualquier estímulo Reacciona de manera Involuntaria Muchas veces Y tenemos Emociones Las emociones Es algo Maravilloso De lo cual Fuimos dotados Para poder Hacer que nuestro cuerpo Que nuestra Acción Tenga la posibilidad De reaccionar De manera Inmediata Y de manera Rápida Un estímulo Y sobre todo Que tengamos A través de las emociones La posibilidad De preservar Nuestra vida Y ya vamos Y ya vamos A ver Por qué Le doy Este Lo cierto Es que tenemos Tres dominios Que observar El lenguaje Que es lo que decimos De qué manera Nos comunicamos La emoción Que tiene que ver Con nuestra Forma de reaccionar Ante un estímulo Y el cuerpo Que de alguna U otra manera Es un medio Para expresar Nosotros somos Un todo Y por lo tanto Estos tres dominios Deben estar En congruencia Para que realmente Lo que hacemos Lo que decimos Tenga fuerza Si yo soy una persona Que les estoy hablando En este momento Y estuviese leyendo Un texto A lo mejor Ustedes me dirían Esta persona Está hablando Sin ningún tipo De emoción Solamente le estoy Oyendo su lenguaje Porque además Que no me pueden ver En este momento Porque estamos Centrados en la presentación Ustedes entenderían A través de lo que Yo estoy expresando Si mi palabra Tiene emoción Lo mismo Que yo puedo decirles A ustedes En este momento Yo estoy Muy feliz O por el contrario Yo podría decirles A ustedes Yo estoy Molesto En este momento La forma Como un expreso La conexión Con la emoción Le da Le brinda O le resta Fuerza A nuestro lenguaje Y desde luego Cuando hablamos Del cuerpo El cuerpo También lo expresa Entonces Cuando tenemos Congruencia Entre estos tres dominios Es Donde Comenzamos a ver Que algo No está funcionando Bien Y que probablemente No tenemos La fuerza Y es necesario Intervenir De manera que Podamos Hacer un ajuste Comunicarnos Expresarnos De manera Sintonizada Otra Distinción Que quiero que tengamos En este momento Está asociada A la transparencia Y al quiebre Hablamos de transparencia Como mirar A través de un vidrio En ocasiones Han visto personas Que miran A través de un vidrio Caminan Y no se dan cuenta Que el vidrio Está ahí Y se golpean Con el vidrio Porque Simplemente No lo ven Hasta que No se dan cuenta Que está ahí Ahí Estamos hablando De quizás Cómo transitamos Nosotros Nuestra vida En ocasiones Vamos de forma Automática Por decirlo De alguna manera Y no estamos Haciendo centro Ni plena Conciencia Sobre Cada una De las cosas Hasta que Hay algo Que quizás Nos perturba Y nos saca De ese Nivel Conciencia Yo Hago Siempre El ejemplo Del automóvil Cuando va manejando No va pensando Si La rueda Trasea Derecha Están todas Bien O la Esa es la izquierda Nosotros vamos Manejando Hacia adelante Mirando Y vamos Y transparencia Pero basta Que empiece a sonar Algo RIC 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 Consciente Y me metí En el proceso Consciente De ver Qué es lo que Está sucediendo Todo quiebre Abre una posibilidad Los quiebres En nuestra vida Generalmente Accionan Nuestras emociones Porque Cuando sucede Algo Cuando Recibimos Un estímulo Inmediatamente Intentamos Reaccionar Entonces Vamos a mirar Este panorama De las emociones Del que estamos Hablando Y vamos a mirarlo Desde este proceso Estamos acostumbrados A mirar Esta relación Estímulo Respuesta En el cual Un estímulo Es cualquier factor Que tiene la capacidad De afectar Un sentido En este caso Estamos hablando De nuestros sentidos El tacto El gusto El olfato El oído Este Cualquiera de nuestros sentidos Puede ser afectado Por un estímulo Pero puede Pasa cuando Esos estímulos No solamente Están tocando Nuestros sentidos Sino que están tocando Nuestras sensaciones Nuestras emociones Ahí es donde Vamos A romper La transparencia Y a entrar En un proceso De quiebre Puede haber Quiebres Con emociones Como la alegría Supongamos Que yo Recibo Una llamada Telefónica Y en la llamada Telefónica Me dicen Señor Estamos llamando Del centro comercial Usted Hizo unas compras Aquí La semana Antes pasada Estamos ripando Un carro Usted participó Y es el ganador Del vehículo La emoción Es automática La emoción De alegría De Logro De O quizás Alguna persona Se puede asustar También También hay un estímulo Cuando Por ejemplo Vamos En una ruta Y Un carro Nos llega muy cerca Y hace un frenazo Muy fuerte Y cerca de mí Ahí yo también Tengo un momento De ruptura De la transparencia Del momento De lo que ocurrió Me da miedo Me da susto Pudo haber pasado algo Entonces Nuestra respuesta A los estímulos Generalmente Tiene que ver Con emociones Y hablamos de emociones Cuando Cambia Nuestro espacio De posibilidades Cuando Algo Ocurre Que En ese momento Nos lleva Por otra ruta Distinta A la que veníamos Transitando Las emociones Aparecen Cuando hay un quiebre Cuando algo sucedió Que me conecta Con una Emoción Las emociones Tienen la característica De ser contagiosos Las posibilidades Y cuando digo Posibilidades Es que Cuando Ella Y ella Comenzó A discutir Con el ladrón Y a contarle A la persona Con la que estaba Hablando Que había un señor Frente a ella Que la estaba Intentando asaltar Pero ella No soltaba La conversación Dentro De la situación De miedo Y al mismo tiempo En el diálogo Le reaccionaba El ladrón Abrió una posibilidad La emoción Del miedo Que no necesariamente Era correr Que quizás Fue en ese momento Enfrentarse Y eso es precisamente Lo que ocurre Con las emociones No sabemos exactamente De qué manera Vamos a reaccionar Pero allí están Y todos tenemos Un menú de emociones ¿Cuáles son Estas emociones? Las emociones Tienen Este Que ver Con nuestros juicios Esto que ustedes Están viendo En este momento Es Una De las tantas Posibilidades De presentar Las emociones Y al mismo tiempo De trabajarlas Desde el punto De vista Ontológico Trabajamos Con esta regla Mnemotécnica Que se llama MARTA En donde Agrupamos Cinco emociones Básicas Que son El miedo La alegría La rabia La tristeza Y el amor MARTA Miedo Alegría Rabia Tristeza Y amor El miedo Es una de las emociones Que quizás Goza de mala fama Así como La tristeza Y la rabia Cuando le preguntamos A las personas ¿Cuál es tu emoción Predominante? ¿Qué pintas En tu cuadro? Las personas Nos pueden decir Generalmente Mira yo Voy con La mayoría De las veces Con este tipo De emoción Con la alegría Voy con el entusiasmo Voy con Pero Pocas veces Queremos Mirar Y reconocer E incluir Incluso El miedo La rabia Y la tristeza Hoy quisiera Compartir con ustedes Que Que es muy importante El reconocimiento A estas emociones Fuimos dotados Con ellas Como superpoderes El miedo Activa Nuestra Nuestra Adrenalina Y Lanza La sangre A las extremidades Y es la que nos permite Huir Correr Tomar Una acción Que nos permita Salvar nuestra vida Ante una amenaza El miedo Está asociado A las amenazas Es la reacción Ante las amenazas La rabia Por el contrario Es una energía De confrontación Es una emoción De confrontación En la cual Tomamos nuevamente Esa fuerza Y Vamos A enfrentarnos Vamos A la lucha Vamos A la confrontación Porque probablemente Estamos Ante Una situación De injusticia De que algo Se está atravesando En mi camino Y de alguna manera Tengo que quitarlo Para poder llegar A donde yo quería De defensa También Entonces Fuimos dotados Con esa emoción Para poder disparar Los mecanismos Biológicos Que nos permitan Ir a esa reacción La tristeza Es una emoción Que está asociada A la pérdida A la sensación De que perdimos algo Cuando perdemos algo Nos vemos Ante la posibilidad De cambiar De replantearnos El camino De replantearnos El futuro Y quizás Ese es el momento En el cual El cuerpo necesita En coherencia Hacer una pausa Decir Yo voy a Tomar un momento Y por eso Vemos que la tristeza Está asociada A esos momentos En los cuales voy A la cama No me quiero levantar Necesito Darle más Fuerza A lo que piensa Mi cabeza A lo que Voy a diseñar A la manera Como me voy a replantear La vida Que a la A la parte física Entonces La tristeza Tiene su valor Porque De alguna u otra manera Nos ayuda Al replanteamiento Al futuro También está La alegría Que por el contrario Tiene una muy buena fama Está asociada A la sensación Del logro Al juicio De que hemos logrado De que hemos sido exitosos Y dispara también Nuestra Nuestra Bioquímica Hacia El estímulo Hacia El 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 ser Tener la capacidad De convocar De estar En disposición Entonces Ahí es donde La emoción Tiene una fuerza Es una fuerza De celebración Es una fuerza De ir hacia adelante De lograr Y seguir logrando Es Esa Esa sensación Que queda En nosotros De que sí podemos Y estamos dotados De posibilidades Y el amor Tiene que ver Con el reconocimiento Con La importancia Que tengo yo Para el otro Y la importancia Que tiene el otro Para mí El amor Tiene que ver Fundamentalmente Con reconocer Con sentirse importante Y con Hacer a los otros Importantes Y por eso El amor Nos dispone Fíjense que cuando Hay parejas De enamorados El novio Siempre quiere Hasta llevar La cartera De la novia Y la novia Siempre quiere Hacer Aquellas cosas Que el novio A lo mejor Le van a hacer Feliz A la compañía El estar En cada uno De estos espacios Entonces digamos Que las emociones Que como lo dije Hace un momento Son instantáneas Son una capacidad Para nosotros Un poder Para poder reaccionar Ante los distintos Estímulos de la vida Y al mismo tiempo Poder Lograr Ayudarnos En la supervivencia Pero ahora Vamos a mirar Esto que dijimos Que era instantáneo Momentáneo Y contagioso Desde el punto De vista De la permanencia En el tiempo En este mismo sentido Cuando Las emociones Que son automáticas Instantáneas Se instalan Se instalan De alguna manera En el tiempo Y permanecemos En el tiempo Con esa emoción Ya no estamos hablando De una emoción Como tal Ya empezamos a hablar De un estado de ánimo Dice que Estado Estar En un ánimo Específico Y desde la perspectiva Ontológica Que es Relacionada Con el estudio Del ser Hablamos de Estados de ánimo Asociados A la forma Como empezamos A mirar el mundo A partir de ese momento Cuando se mantiene En el tiempo Esa emoción Se convierte En un estado de ánimo Y es como si Nos colocáramos Unos lentes Unos anteojos Y a través De esos anteojos Comenzáramos A mirar el mundo Entonces Pensemos Por un momento Que puede suceder Si yo miro A través de unas gafas Que me he colocado A través de unos anteojos Que son De esperanza Que puede pasar Cuando son de Rabia O resistencia A algo Que puede suceder Cuando me instalo Los anteojos De tristeza De pena O de culpabilidad Que pasa Cuando me instalo Las gafas O los anteojos Que están asociados Con mi sensación De fracaso De pena Entonces A partir de ese momento Pueden surgir Muchísimas situaciones Y es que yo Comienzo Como observador A mirar el mundo De una manera Específica Y el futuro Lo veo posible En función De eso Que esos anteojos Están permitiendo ver Ahí estamos hablando De un estado de ánimo Ahí estamos hablando De un Estacionarnos Estos estados de ánimo Siempre existen Siempre existen Todos nosotros Estamos En un estado De ánimo Permanentemente No necesariamente Elegimos El estado De ánimo El estado De ánimo Puede instalarse A partir A partir de una experiencia A partir de un momento A partir de una situación Y es así Como lo experimentamos Él Nos elige Y al final Nosotros no lo podemos Controlar Los estados de ánimo No se remiten Necesariamente A un hecho particular Pueden surgir En un momento Determinado Pero cuando surgen Se hacen profundos Se hacen duraderos Y finalmente Terminamos Convirtiéndonos En ese estado De ánimo Terminamos Permaneciendo Allí Por mucho tiempo Asociado Con la naturaleza Es como si nos Mimetizáramos Y de esa forma Nos vemos En el mundo Con esos Anteojos Que hemos De alguna u otra manera Adquirido Que nos hemos Instalado Rafael Echeverría Que es Quizás Uno De los maestros Que para mí Ha sido De mayor referencia Con relación Al tema De la Ontología Del lenguaje Habla De cuatro Estados de ánimo Y yo quisiera Que nos centráramos En esa mirada Habla De cuatro Estados de ánimo Que tienen que ver Con La posibilidad De aceptar O rechazar Lo que ha ocurrido Fáctico O una posibilidad Lo que viene Hacia el futuro Y creo que es muy importante Resaltar en este momento La palabra Aceptación Aquí está la clave Aceptación Vamos a entrar En la dimensión De la aceptación Y vamos a ver Y vamos a ver Qué sucede Cuando Aceptamos O no Aceptamos Fíjense La combinación Que aparece En un cuadro Cuando Lo fáctico Los hechos Son rechazados Por nosotros Entramos En resentimiento Cuando Lo que rechazamos Son las posibilidades En el futuro Entramos En resignación Si lo que Hacemos Es aceptar Lo que ocurre Los hechos Entramos En paz Si aceptamos Las posibilidades Entramos En ambición Hablemos Un poquito De esto Resentimiento La misma palabra Lo dice Resentir Volver A sentir Y es precisamente Esa sensación De Que algo No quedó Resuelto De que yo estoy Viviendo En este momento Por distintas Causas Y en distintos Momentos Situaciones Que me hacen Sentir Lo que ya yo había Sentido En algún momento Por lo tanto El resentimiento Tiene que ver Con el pasado Tiene que ver Con la forma Como yo Comienzo a mirar El mundo A partir De esa situación Que a lo mejor Yo no logré Resolver En aquel momento Y que sigue Estando allí Como una sensibilidad Como una herida abierta Lo que hace Que no haya Apertura A nuevas Posibilidades Y no haya Apertura A nuevas Posibilidades Porque de alguna U otra manera Comienzo a sentir Que si doy Esa posibilidad Voy a volver A sufrir Lo que sufrí Entonces Yo insisto En que tiene que ver Con temas No resueltos Tiene que ver Con aprendizajes Que hemos tenido En el pasado Formas Como nos Enfrentamos A situaciones Con Quizás Esa historia En la cual Yo me siento Que soy La víctima De la situación Y no que yo Tengo El poder La posibilidad De cambiar Esa situación De darle Un nuevo Significado También Tiene que ver Con los miedos A que le tengo Miedo Por qué No quiero Volver A pasar Por ahí Que fue Lo que No terminé De resolver Entonces El Resentimiento Tiene que ver Con lo que yo No resolví En el pasado Y con Esa Imposibilidad De aceptar Los hechos La resignación Por su parte Tiene que ver Con el futuro Pero desde El rechazo Estamos acostumbrados Quizás A ver Resígnate Es así Nos quedamos De esta manera Resígnate Que lo perdimos Ahí no estamos Mirando La resignación En toda su dimensión La resignación Tiene que ver Con no aceptar Que algo puede cambiar Que puede haber Otras posibilidades En el futuro Es eliminar De nosotros mismos La posibilidad De rediseñar Estamos resignados Cuando vemos Que no hay Posibilidad Hacia adelante Y eso va a depender De nuestro observador Del observador Que seamos De nuestro propio Reconocimiento Es posible O imposible Que las cosas Cambien Tiene que ver Con nuestras decisiones Y mi invitación Y mi invitación Es a mirar En qué momento Hemos estado Estacionados En el espacio Del resentimiento O de la resignación Si vemos el cuadro En la parte De abajo Como lo habíamos Mostrado antes Y hablamos De paz Cuando La palabra Aceptación Se hace presente ¿Qué es Aceptar? Partimos Primero De lo fáctico Lo fáctico Es lo que ya Ocurrió Son los hechos Ya pasó Yo no puedo Devolver el tiempo Y cambiar Lo que ya ocurrió Yo no puedo Devolver el tiempo Y decir Ya yo salí Por poner un ejemplo De la ciudad Donde nací Y ahora estoy aquí Yo salí En aquel momento Hoy estoy aquí La aceptación Tiene que ver Con vivir El aquí Y el ahora De acuerdo A las condiciones Que se dan Tiene que ver Con Mirar Eso que ocurrió Ese pasado Y Asimilar Que no lo podemos Cambiar Lo que sí Podemos cambiar Es lo que yo hago A partir de Este momento Con lo que ocurrió Y ahí es donde Está Mi superpoder El poder De decidir Qué hago Con lo que ya pasó Yo no puedo Cambiar Los hechos Una vez ya Transitar Y quiero contarles Una experiencia De vida Llegando aquí A Medellín En octubre Del año 2018 Comencé Todo Todo mi proceso De De búsqueda De empleo De situarme De establecer Las bases Para mi familia Aquí En el mes De Mayo Del año 2019 Todavía yo no había Encontrado Un empleo Y comenzaba A replantearme La forma Como yo iba A desarrollar Mi vida productiva Aquí en Colombia Por lo tanto Ya el tema De trabajar Virtualmente Ya comenzaba A ser para mí Un elemento De importancia Estando en casa Una mañana Llegó un señor A chequear Una gotera Que teníamos En el apartamento El señor Tenía que subir Al techo Y yo De voluntarioso Como vi al señor Bajito Lo vi mayor Dije Venga que yo lo ayudo A abrir esa puerta Tan pesada Que tiene el techo Y fui Y me monté Sin pensar En el tipo de zapatos Ni las medidas De seguridad Ni nada Me monté En una escalera Auxiliar Y cuando ya estaba En la parte más alta Me resbalé Intenté agarrarme De la De la tapa Y la tapa Me golpeó Las manos Y cortó Una parte De mi dedo Y yo caí Dos metros Hacia abajo Más o menos Me golpeé Me apurrí En una cantidad De situaciones Las situaciones médicas Y en todo momento Yo dije Bueno Si pasó Tengo que 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 Vivirlo Ya tenía Este conocimiento Y dije Es un proceso De aceptación Pero Pasó el tiempo Y comencé A quedarme Ronco Ya estaba En casa Ya me habían operado Ya estaba En recuperación Y comencé A quedarme Ronco Y mi hermana Me oye Y me dice ¿Qué es lo que No estás No estás queriendo No estás queriendo Decir Que te estás Quedando Ronco Que tu cuerpo Lo estás Somatizando Y yo en ese momento Le respondí No Yo todo Lo he dicho Yo todo Lo tengo Resuelto Sin embargo Después Después me quedé En el proceso De reflexión En la auto Observación Y descubrí Que lo que No había querido Decir Era que Estaba triste Que estaba Muy triste Por lo que Me había sucedido Por la pérdida De la punta De mi dedo Porque Iba a pasar Unos días Sin poder Tener una dinámica Normal Pero yo no lo Quería aceptar Pero eso Me estaba pasando En el aquí Y el ahora Y a partir De ese momento De aceptación De llorar Lo que quería Llorar De Sentirme Lo triste Que me quería Sentir En ese momento Vino para mí La paz Y la tranquilidad Y vino para mí La voz Desde luego Entonces Ese proceso De aceptación Me abrió Nuevas posibilidades Me dio la posibilidad De De Replantearme Y fíjense El valor Que les dije Que tenía la tristeza De replantearme La forma Cómo Cómo Pasar el resto De los días De esa recuperación Y a partir de ahí Levantarme Y caminar E ir hacia adelante Entonces Ese proceso De aceptación Es un proceso Que requerimos Para poder Seguir hacia adelante Para poder Abrir nuevas posibilidades Y luego Está la ambición Fíjense Que la ambición Tiene que ver Con ahora Valorar el futuro Tiene que ver Con Yo veo el futuro Y veo oportunidades En el futuro La palabra Ambición Ha sido Muchas veces Malinterpretada Criticando O juzgando A una persona Que es ambiciosa Pero Ser ambicioso Es desear Y el que desea Tiene fuerza El que desea Tiene fuerza interior Para aproximarse A lo que quiere Por lo tanto Se moviliza Por lo tanto Tiene la posibilidad De crear Y de diseñar Ambicionar Es llenarse De fuerza Y creer Que hay posibilidades Hacia adelante Y es Una De nuestras Quizás Uno de nuestros Poderes El poder Aceptar Y ambicionar Ahora ¿Qué podemos hacer? Yo me imagino Que ante Esta narrativa Ante esto Que hemos conversado Algunos se estarán Preguntando Bueno ¿Y qué podemos hacer? Si Yo siento Que estoy Muchas veces En resentimiento Con respecto A este tema O La tristeza Viene a mí Al final De los días O Yo siento Que Que no Puedo Superar La pérdida ¿Qué podemos hacer? Y Yo aquí En este espacio Quiero compartir Algunas cosas Que He recogido En mi historia Y que he aprendido Poco a poco Y que creo Que pueden ser útiles Y esta es la razón Por la cual Este Se crea Este espacio Para mí Por una parte Atrevernos A hacernos Autoobservación A ir Al estado De conciencia Cada vez que Tenemos un quiebre Cada vez que Tenemos una situación Que nos molesta Que nos incomoda Que nos genera miedo Que nos genera Imposibilidad Autoobservarnos Hacernos la pregunta ¿Qué nos está pasando? ¿Qué me está pasando A mí en este momento? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que hizo Que me molestara? Y salir del automático De que como Me estimulaste Ahora yo Grito Respondo Peleo Y entro en una Conversación Que deja de ser Una conversación Para ir a una discusión O me voy del lugar Y abandono todo O dejo de estudiar O Me tiro en la cama Cuando me siento Triste Cuando me siento Molesto ¿Por qué reacciono así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que realmente Me está incomodando? El proceso De autoobservación Nos genera aprendizajes Sin duda Porque encontramos La explicación De lo que está sucediendo Desde el estado De conciencia Y el estado De conciencia Es transformador No hay duda De eso Miremos Nuestros juicios ¿De qué manera Estamos Enjuiciando el mundo? ¿De qué manera Nos vemos nosotros? ¿Y de qué manera Vemos a los demás? A veces Esos juicios Vienen de lo que Hemos aprendido Por nuestras propias Experiencias O De programaciones Que hemos Venido incorporando En nuestra historia De vida Porque En casa Me lo enseñaron En casa Me dijeron Que los tatuajes Eran malos Que Mostraban A personas Que no debían Estarse rayando El cuerpo Y Cada vez Que yo veo Una persona Tatuada Siento que Esa persona Es mala Siento que Esa persona Tiene un problema Mental Siento que Esa persona Puede ser agresiva Tengo juicios Todos Hacemos juicios Somos una máquina De hacer juicios De evaluar Y de calificar Pero Detengamos Un momento Y miremos La base De esos juicios ¿Por qué Lo veo así? Realmente Es como Yo lo he visto Siempre O por el contrario Hay otras Posibilidades Yo puedo ser Un observador Distinto Que dé oportunidades A reconocer Y a mirar Ser Persustener Es importante Comenzar A mirar También Qué es lo que Se esconde Detrás De cada uno De esos juicios Qué es lo que Se esconde Detrás De esas reacciones De esas pérdidas De transparencia Vivimos en una sociedad De consumo De valoración Y Hace poco Tuve una experiencia De aprendizaje Muy interesante Relacionada Con las heridas De niños Por nuestra relación Con nuestros padres Por Que a lo mejor Vivimos Abandono O vivimos Humillación O vivimos Traición Tuvimos Un aprendizaje Y ese aprendizaje Hace que nosotros Busquemos De manera inconsciente Las formas Como Evitar Volver a tener Esas experiencias De vida Entonces Si probablemente No fuimos Reconocidos No fuimos Tratados Con cariño A lo mejor Inconscientemente Vamos buscando La posibilidad De que se nos Reconozca Y en una sociedad De consumo Tener Es un mecanismo Para ser reconocido También El hacer Hay gente Que termina siendo El salvador Del mundo Con tal de que Alguien diga Que bueno eres Que importante Eres para mí Pero eso hace Que muchas veces Abandonemos Lo que realmente Tiene valor Para nosotros Que es el ser Que nos constituye De que estamos Hechos Cuando estamos En silencio Y en soledad Solo nos tenemos A nosotros Imaginémonos Que Cuando damos la vuelta Y nos miramos No encontramos A nada Ni a nadie Entonces Es importante Centrarnos En el ser Para mí Ha sido importante Dar menos valor Al tener Dar menos valor Al hacer Para ser importante Lo importante Es lo que está En nuestra alma Lo que está En nuestro espíritu Lo que nos constituye Y mi invitación Es a que lo miremos Así lo veo yo En este momento Pero yo invito A que ustedes Lo puedan evaluar Lo otro Tiene que ver Con el reconocimiento Y está Muy vinculado Al ser Esto viene De la escuela De Las constelaciones Familiares De los Estén Nosotros No Necesariamente En el lugar Estamos acostumbrados A vivir El reconocimiento La valoración Y mucho menos Cuando Nuestro entorno Familia Tiene A lo mejor Situaciones De conflictos De quiebres Personajes Que a lo mejor Han tenido Vivencias dolorosas Que han tenido Situaciones Difíciles Que a lo mejor No concuerdan Con lo que Nosotros consideramos O juzgamos Que está bien Pero resulta Que somos Un sistema Que Estamos conectados Que en mi sangre Viene De una historia Genética Que viene Guardando Aprendizajes Conscientes E inconscientes Mensajes Que fueron Trasladados Desde mis Bisabuelos Mis abuelos Mis padres Hasta llegar A mí Y que yo Sin duda Transfiero A mi generación Reconocer Que venimos De esa historia Que ese Árbol Está detrás De nosotros Es sin duda Una posibilidad De fuerza Y aquí Es importante Mirar Esas Esos Órdenes Del amor La forma Como poder Transitar Estas situaciones De nuestros Estados Anímicos Reconociendo La importancia De la pertenencia De quienes Parte Siempre será Parte Aunque haya negación De algunos Actores Siempre será Parte Y poner ese Orden Es importante Para el equilibrio Familiar Y desde luego Para mi fortaleza Que haya Equilibrio Dar y recibir Que haya Compensación Para que Nuestro sistema No se desequilibre Y no se pierda La ruta Correcta Y que haya El reconocimiento De la jerarquía Quien Es Quien llega Primero Es importante Y llegó Primero por algo En nuestra historia De vida Nuestros hermanos Mayores Que nuestros Padres Son nuestros Padres Nos dieron La vida En ningún Momento Yo lo Sustituyo Por muy Hijo Lo mejor Productivo Que pueda ser En este momento Nuestra experiencia De De migración Está Ahora llena De eso De hijos Que tienen La posibilidad De ayudar Económicamente A sus padres Pero el hecho De ayudarlos No significa Que nos colocamos Delante de ellos Ellos Son Nuestros padres Y son quienes Nos dan la fuerza Entrar en los Órdenes del amor Nos ayuda A manejar Las situaciones En las cuales Tenemos Dificultades En Nuestros Estados de Ánimo Otra de las cosas Que me pareció Importante Compartir Con ustedes Es Reconocer Y gestionar Estos tres Eventos Estos tres Elementos Que Carlos Fraga Enseña Sobre ellos Y yo les invito A que lo busquen También Caos Crisis Y conflicto Hablamos Hablamos de caos Cuando ocurre Algo que no Esperábamos Y que En ese momento Se activa Esa Esa emocionalidad No sabíamos Que esto iba a suceder No sabemos Que va a pasar Después Abre posibilidades Pero Cuando Hacemos resistencia Al caos Entonces Es cuando Él se potencia Y es más difícil Para nosotros Transitar Cuando hablamos De caos Él hace Un ejemplo Que dice Bueno Supongamos Que llegas A tu casa Y consigues A tu pareja Con otra persona En ese momento Hay un momento De caos Hay un momento De caos Cuando hay Una explosión Hace poco Hubo una explosión Este En 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 Líbano Si no me equivoco Y Fue un caos Fue una situación Muy compleja Que En ese momento Como Como Manejarla Son situaciones Que Para las cuales No estamos Necesariamente Preparados Pero Allí es donde Es importante Fluir Fluir Con la situación Y tomar el espacio Para poder decidir Para poder Plantear Que vamos a hacer Posterior a eso La crisis Por su parte Lo que hace Es que nos muestra Que nuestro sistema Nuestra dinámica Nuestros mecanismos Dejaron de funcionar Y Esas crisis Generalmente Vienen como una oportunidad Para renovar Para replantear Para rediseñar Quizás Hacer la pausa Lejos de Entrar en conflicto En pelea Con la crisis Quizás Es importante Hacer la pausa Hacer auto observación Y reconocer Que algo Dejo de funcionar Y a partir de allí Saber cuáles son Nuestras posibilidades Y esa es la invitación La invitación es A mirar la crisis Como una posibilidad Una posibilidad Para replantear Y la tercera posibilidad Tiene que ver Con el conflicto El conflicto Habla de diferencias Yo lo veo De una manera Y tú lo ves De otra Es natural Que tengamos Diferencias Si lo es Somos Observadores Distintos Pero dentro De esas diferencias Que podemos hacer Formar parte Del conflicto Y permanecer En el conflicto O por el contrario Tomar la pausa Y mirar Con tranquilidad Y con serenidad Donde podemos Encontrar Los puntos de encuentro A qué debo renunciar Y qué debo ganar Desde la serenidad Es más fácil Tomar decisiones Y el conflicto Sin duda Que es una evidencia Clara De la reactividad Nos puede llevar Sin duda A poder Hacer nuevos planteamientos Y a poder Tener conversaciones Conversaciones Que nos ayuden A definir Incluso La situación De una mejor manera Yo creo que Aceptar Y esto es importante Que lo miremos Desde el punto de vista Del juicio Que aceptar No es Rendirse Que aceptar No es decir Hasta aquí llegué yo Y bueno Si es así Déjalo así Aceptar Tiene que ver Más con El poder Que tenemos nosotros De hacernos cargo De la situación Y de rediseñar Y de reprensear La forma Cómo vamos A actuar A partir de ese momento Reconocernos Como actores Fundamentales Es decir Yo tengo La decisión Y yo a partir De este momento Voy a trabajar En función De esa decisión En función De lo que realmente Quiero Que suceda Cómo hago Para que esto juegue A mi favor Y ahí está Uno de los elementos Importantes Cómo valoramos La aceptación Como proceso Y la invitación Es a eso A valorarla Desde el No me estoy rindiendo No estoy perdiendo Aceptar Implica No resistirme A lo que No debo resistirme Y que es lo que No debo resistirme Aquello que Realmente Me va a ayudar Finalmente A encontrar La paz Y las posibilidades Hace un momento Les hablé De serenidad Y este es otro De los elementos Que para mí Fue importante En mi proceso Y lo viví Con Eduardo Martí Y es Tomarnos el espacio Para poder ver Qué ocurre Cuando hay una perturbación Y cuidar De ese estado De serenidad Como una posibilidad Para que cada Perturbación No se convierta En el caos Que me arrope Y me revuelte Sino como Esa posibilidad De que Aunque haya caos Aunque haya Una perturbación Importante Yo pueda tener El espacio Para tomar las decisiones Y rediseñar No dejarme Arrastrar por la ola Sino lograr Navegar Esa serenidad Tiene que ver Con fluir Tiene que ver Con aceptar Tiene que ver Con no hacer Resistencia Tiene que ver Con reconocer Reconocer Las diferencias Reconocer al otro Reconocer que Soy un compendio De colores Que soy un compendio De emociones Y que Desde el reconocimiento Del ser Es donde yo puedo Realmente Trabajar En una proyección Que me lleve A la paz A la tranquilidad Y a un mejor Estado de alma Y no olvidarnos De la ambición Y esto lo aprendí En mi escuela De coaching Ambicionar Es desear Ambicionar Es una fuerza Es creer Que hay futuro Yo soy creyente Creo en Dios Creo que Él Todos los días Me bendice Bendice mis días Y todos los días Me permite Reconocer su poder Y reconocer Ese poder Desde la fe De que va a haber Muchas posibilidades Yo no Creo que Todo esté Plenamente Determinado Creo que Nosotros somos Autores Creo que Nosotros creamos Y ese es Otro de nuestros Superpoderes La creatividad El poder Hacer Creo que Estamos llamados A eso A desear A ambicionar A crear A tener fe En que Es posible Aunque haya Situaciones difíciles Hay posibilidades Y esas posibilidades Siempre están Delante de nosotros Depende de si Decidimos verlas O rechazarlas Y la invitación Es a que Nuestro observador Se convierta En un observador Que abra Posibilidades De esta manera Concluyo Y quisiera Ahora compartir Con ustedes Sus Percepciones Sus reflexiones Sobre Este tema Que hemos Compartido Excelente Francer Un aplauso Para Francer De verdad Excelente Abrir el micrófono Pueden abrir Los micrófonos Y vamos a darle Un aplauso Fuerte A Francer Felicitaciones Felicitaciones Excelente Excelente Chévere 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 Excelente Información Gracias Excelente Vamos a tener Vamos a tener Muchísimas gracias Francer 10 minuticos De preguntas Y respuestas Solo 10 minuticos Para concluir Puede Hola Francer Hola Bueno Primero Muchísimas gracias De verdad Que Excelente Información Muy hermosa Presentación El contenido Muy relacionado A todo lo que fue Digamos La herramienta De la imagen Fue una Buena combinación Para transmitir Una información Y me gustó Mucho Esa parte Donde Se enfoca O se ve La aceptación Pero No como Una resignación Sino Algo Que te abre Nuevas posibilidades Eso me gustó Muchísimo Porque Sí Definitivamente Yo soy Así como Una eterna Cuestionadora O peleadora Cuando alguien Me dice No pero Es que Que voy a hacer Ya me resigné Y de verdad Que Eso a mí Me mueve Porque yo digo Como Por qué resignarte Si Hay tantas puertas ¿Verdad? Y Eso me gustó Esa parte Me encantó Saberla Identificar De esa manera Porque bueno Ya es como Que otra herramienta Como De repente Digamos Como Para Compartirla Siento Que aprendí Muchísimo A ver Una gran Diferencia Y eso Muchísimas Gracias De verdad Que esa parte Me gustó Muchísimo Y bueno Me voy Con una Cantidad De material Y de De identificar Todo este proceso Que vivimos Nosotros En este arcoiris Por lo menos En mi caso Personal Que tengo En este Momento En particular De mi vida Y Otra cosa Que también Me Me llamó Muchísimo La atención Fue eso Que decías De Esos momentos En que uno Se queda Como que Conectado En el Color azul Este Que lo llaman Blue Este Esa mezcla De melancolía Tristeza Y definitivamente Yo lo tengo Conectado Con 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 Eventos Un evento En Eso que decías Tú Cuando Mi mamá Falleció Paciente Alzheimer Verdad Y bueno Desde Lo empezó Muy joven Y Fueron Diez años Que yo fui Aceptando Bueno Ni siquiera Aceptando Me resigné A que ella Se empezó A olvidar De todo Se empezó A olvidar De la vida Con nosotros Desde muy Joven Y Ese último Año De ella Ella falleció En el año 2012 Pero Ese último Los dos últimos Años De ella Fueron Como Eso Yo vivía En una eterna Afónica Y me la pasaba En los Ahora lo entendí Lo vi tan claro En los ¿Cómo? ¿Cómo que se llaman? Otorrinos ¿Verdad? Sí Que sea Alergia Que no sé Qué cosa Que rinitis Alérgica Que laringofiatingitis Y era prácticamente Cada Tres meses No hablaba Era fónica Y Y Digamos que Ahora lo identifiqué Ahora entiendo Ahora entiendo Yo sentí también Que Que la vida Me robó A La mejor La mejor decisión Que yo Tuve De vida Que fue Elegir A ella Como Mi mamá Bueno Incluso Mi papá También murió De infarto Entonces Es como eso Ahora lo entiendo Le encuentro Tanto sentido Tanto sentido Y Ha sido Un proceso De todos Estos siete Años Va a tener Ocho En que yo He vivido En esas eternas Afonías Porque yo Tengo Un pedazo De mí Que se fue Y de verdad Que ha sido Tan impresionante Identificarlo ¿No? Gracias por ello De verdad Que excelente Me encantó Me encantó Muchísimas gracias Gracias a ti Medud Y por Por tu compartir Y por Por esa conexión Con Con lo que Estamos Anejando Con lo que Me estás Planteando Me Me A seguir De nuevo A dos Palabras Importantes La primera El reconocimiento El reconocimiento A papá Y a mamá Es Una fortaleza Importante Y en nuestra historia Ellos Vienen a entregarnos Un legado A enseñarnos Pero evidentemente No No van a estar Permanentemente allí No sabemos Exactamente Hasta que momento Su labor Y su misión Se cumplen Y la forma Lo importante Es poder hacer El reconocimiento Y la valoración A ellos En todo sentido La gratitud Y la gratitud Por Por todo lo que Pudieron entregarnos En ese momento Y Reconocer Que Esa tarea Se cumplió Y que yo Hoy Me Hoy Es un Estandarte Es Una Una Expresión De ese Crecimiento De esa Enseñanza De ese Legado Y La decisión Ahora Meudi Es tuya Si celebrar Lo más Importante O Solo quedarnos En En lo que Quizás Nos marcó Que fue doloroso Pero que no Constituyó Toda la historia De vida De meudo Ni toda la historia De vida De papá y mamá Quizás Resignificar El momento Y resignificar La familia Va a ser importante Entonces Mi invitación Es a eso Sé que no es Una tarea sencilla Que Pueden haber Ocurrido Muchas Situaciones Complejas Pero hoy Tienes nuevamente La posibilidad Y la oportunidad Con la mirada Que has dado De resignificar Ese proceso Y darle Valor A lo que Consideres Que es más importante En toda tu historia De vida Con papá Tienes toda la razón Muchas gracias Siempre me he cuestionado Que En mi caso Particular Bueno Siento que tuve Los mejores Y que fue Mi relación con ellos Fue muy linda Con ambos Y les agradezco Cada día Cada día Y como aprendí Con Francisco En los talleres Hacen lo que Pueden Con lo que Saben ¿No? Y eso siempre Se los reconocí Pero Ahora Es verdad He perdido Tiempo De mi vida En En lo que Yo les decía A ellos Ustedes Sobre todo A mi mamá Que bueno Compartí Más con mi mamá Porque mi papá Se fue Estando yo Relativamente Joven Y Le decía Mamá Ustedes nos enseñan Todo Pero no nos han Enseñado A vivir Sin ustedes Y resulta Que seguimos Viviendo con ellos Aun cuando No los tenemos Y hoy lo vi Muy claro De verdad Que lo vi Muy claro Y bueno Siento que empieza Un proceso En mi vida Gracias a todo Todo lo que he aprendido En esta hora Gracias por ello Gracias Bendición Amén Yo te quiero felicitar De nuevo Francer Soy María Eugenia ¿Cómo estamos? Hola María Eugenia Extraordinaria Exposición Como siempre Como te digo Mantienes la atención Durante toda La exposición Yo A pesar de los 15 años Aprendí mucho O sea Siempre uno No termina de aprender Tengas la edad que tengas ¿No? Así es Y Lo único que me queda decir Conchale Como yo no iba a Francer Antes Cuando estaba más 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 joven Pero bueno Como dices tú Siempre Siempre hay la posibilidad Y me voy a agarrar de ahí Lo que te quería era De verdad De verdad Dar las gracias Dar las gracias Porque tu exposición Extraordinaria Gracias María Eugenia De verdad Francer Habla con Diana Pues yo Encantada Fascinada De todo esto Que nos enseñaste Desde el día de hoy A pesar de eso Yo estudié Que estudié Psicología infantil Pues Hay Muchísimas cosas Que son nuevas Para mí Lo mismo que María Eugenia También Digo Porque O sea Antes Pero pues No es vivir en el antes El pasado ya no existe ¿No? Está el hoy Entonces Hoy debía de ser Esta enseñanza Como les digo Estoy en modo esponja Y Pues fascinada Con todo lo que he venido Aprendiendo De cada uno de ustedes Y Y que tengo por ahí Unas preguntitas Que me colabore Antes que estoy acá En la oficina Entonces había Muchas interrupciones Y me quedaban Cositas Por favor ¿Me colaboras Con una definición De transparencia? Ok Sí Transparencia Es cuando Es un estado En el cual Prácticamente Vamos en automático Porque consideramos Que el funcionamiento De nuestro entorno No requiere Una atención Consciente Directamente Sobre cada uno De los elementos Vamos en transparencia Cuando Cuando andamos Por la vida Sin De manera deliberada Simple y llanamente Vamos Este El día es día Porque es día Y Y de verdad Nos alegramos del día Pero No estamos Trabajando en ese momento De ¿Por qué está este árbol? ¿Por qué está esta situación? ¿Por qué yo estoy viéndolo De esta manera? La transparencia Es un fluir Simple y llanamente Es Como lo decía En el ejemplo Es mirar a través del vidrio Sin mirar el vidrio Genial Genial Transparencia Bueno Me estimulo Si lo hice acá En algo me quedé acá También una definición Así cortica Del miedo ¿No? Porque pues Si puse acá Desde tristeza en adelante Pero me quedó pendiente El miedo La alegría Y la rabia Que vi Que dabas unos Puntos así exactos Y me pareció genial Pero si no los alcanceaban Entonces sería El miedo Para reflejar Para reflejar El miedo Como lo planteaba Es una emoción Una 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 posibilidad En nuestra vida Una Un mecanismo Para poder reaccionar Ante la sensación De amenaza Y aquí voy a hacer Un ejemplo Rapidito Para complementar Cuando Nosotros estamos Ante la situación De Frente a una Situación De algo Que consideramos Que amenaza Nuestra vida Tenemos la posibilidad De reaccionar Rápidamente Y nuestro cuerpo Nuestro organismo Nuestra química Reacciona De manera que nos da Las capacidades Para salvar Nuestra vida Yo voy a poner Un ejemplo Cuando Un animalito Vamos a poner Un venado Este Está siendo acechado Por un Uno de estos Depredadores Él está pendiente Siempre Este Cuál es el El lugar Donde puede venir La amenaza Pero en el momento En el cual Él ya ve Que tiene La amenaza Encima Es donde Él Tiene una reacción En la cual Se hace pupú Defeca Y libera Peso Para poder Saltar Y tomar Esa fuerza Con la cual Poder huir Entonces Ese mecanismo Fisiológico Lo que hizo Fue que acondicionó Su cuerpo Para Liberar Peso Para darle La sangre Necesaria A sus extremidades Y la adrenalina Para poder sacar La fuerza De donde no la tenía Y salir De la situación Entonces El miedo Acondiciona Su cuerpo Para salvar Su vida Y está Asociado En este caso A ese mecanismo En el cual Nosotros Ante una amenaza Tenemos la capacidad De reaccionar Entonces Digamos eso El miedo Es un mecanismo Basado en una emoción Que nos Condiciona Para poder Tener Una estrategia Para salvar Nuestra vida Ante una amenaza Ante un cuerpo Súper Y la Y la alegría Porque pues Hay veces La definición De alegría De uno Es muy diferente A lo que estamos Aprendiendo Hay veces acá Y lo más importante De lo que es Y cómo manejarlo Quizás la alegría Ya la podríamos Definir Como Esa reacción Ese estímulo Esa Esa Ese mecanismo Que nos Que también Nos condiciona Para la Disposición A algo A algo más Y tiene que ver Con el logro Y para mí Ha sido siempre Un tema interesante Porque En la medida Que Que nosotros Vamos Avanzando En nuestros Proyectos En nuestras Decisiones En los logros Nosotros vamos Celebrando Quienes Tenemos La Costumbre De celebrar Porque igual Hay personas Para quienes También es valioso Que no necesariamente Tienen que celebrar Todo Pero Las personas Que tienen Esa costumbre De celebrar Basan Ese logro En la posibilidad De la alegría Como un estímulo Para poder Hacer más Para poder Generar Un acondicionamiento En el cual El cuerpo La mente Reacciona Con La mirada Hacia el futuro Con otra posibilidad Entonces digamos Que en este caso La alegría Tiene que ver Con un mecanismo Y una Una reacción Que se basa En los logros Que se basa En el reconocimiento De los logros Para estimular El poder Hacer El poder Lograr más El poder Avanzar Un muy buen Impulso Sino que prácticamente Con los cuentos Iban llevando A lo otro ¿Cierto? Bueno Los estados De ánimo Igual Va ligado Pues al resentimiento La resignación Sí Ahí sería todo Clarito Muchísimas gracias Máncer Espectacular Espectacular Esto ha sido genial Este aprendizaje Todo nuevo Para mí En muchos Viéndolos Desde otros Puntos de vista ¿No? Esto llegó Llegó a nombre También De Discovery Seminarios La invitación Es que mañana Los esperamos A las 7 de la mañana Hora de Colombia En los ejercicios espirituales Llevamos casi 150 días Conectándonos Y tenemos Un seminario Lo vamos a hacer El seminario Mundial De Discovery Virtual Lo vamos a hacer A través de Zoom Y el seminario Va a ser El 4, 5 y 6 De septiembre Así que están todos Invitados El costo Realmente Para lo que vale Un seminario De esta magnitud Que venimos haciendo O viene haciendo Discovery Durante más de 30 años Pues Vale más de 350 dólares Presencial Pero en estos momentos Lo vamos a hacer Virtual 3 días Continuos Viernes Sábado Y domingo 4, 5 y 6 De septiembre Por solo 50 dólares Los interesados Pues nos pueden escribir Estamos a sus órdenes Todavía hay oportunidad De escribirse Y los esperamos Mañana A las 7 de la mañana Para Si estás interesado Tener más detalles Y compartimos Los ejercicios espirituales Así que Francer Nuevamente Gracias Gracias Hermanos Y estaremos en contacto Voy a hacer la grabación O voy a subir la grabación Para Francisco La ponga en YouTube Y ustedes puedan ver Esta grabación Espectacular En el día de hoy Así que Feliz tarde Feliz noche Para todos Muy amable Chau Chau Gracias.